Transcurría el año 1989 y pese al esfuerzo de las autoridades, el narcotráfico en cabeza de su máximo exponente de la época, Pablo Escobar Gaviria, parecía imponente e incontrolable. Por encargo del presidente Virgilio Barco, Antonio Roldán Betancur fungía como gobernador de Antioquia. El 4 de julio a las 7 y 45 de la mañana, el mandatario se dirigía desde su residencia a la Alpujarra, pero cuando pasaba por el barrio Florida Nueva, muy cerca al estadio, un carrobomba fue activado a control remoto y acabó con la vida de uno de los líderes más queridos por los antioqueños. El gobernador Antonio Roldán Betancur venía justamente por esta calle, venía con sus escoltas y justo en este lugar exacto fue donde ocurrió la explosión del carrobomba. La onda explosiva llevó el vehículo hasta este otro sitio y justamente esta casa que ustedes ven al frente fue una de las más afectadas con la onda explosiva. La puerta quedó allá incrustada, esta ventana también, en el garaje quedó el policía, del de la moto de los policías de adelante. Dio la vuelta por el segundo techo y le cayó a la niña en la cama en los pies. Todo se había tratado de un error. Los sicarios atacaron la comitiva del gobernador confundiéndola con la del coronel Valdemar Franklin Pintero, quien era el comandante del departamento de policía de Antioquia y a quien iba realmente dirigido el atentado. A la postre del 18 de agosto del mismo año, el oficial también fue asesinado por los secuaces de Escobar. Antonio Roldán Betancur, los antioqueños de la vieja guardia, tenemos que recordarlos con mucho cariño. Un hombre que brilló con luz propia, un hombre que siempre dio ejemplo de honestidad, de transparencia. Junto al gobernador, ese día también fallecieron en el atentado dos miembros de su escolta, Luis Eduardo Rivas y Luis Fernando Rivera. Además, Rodrigo de Jesús Garcés, exconcejal de Itagüí, Roberto Hernández, quien trabajaba en la construcción del metro, y el estudiante universitario Alberto Moreno Saldarriano.